Hay recuerdos que se pierden y no encuentran el camino por donde ellos solían pasar Hay suspiros que se olvidan de la brisa matutina porque tu sonrisa ya no está Es difícil olvidarlo aunque ya el tiempo se fue Ahora me queda cantarlo aunque ya tú aquí no estés Vuelve a mí, vuelve a mi vida, llenaremos un caudal de nuestro amor Vuelve a mí, vuelve deprisa, aquí espero susurrando esta canción Que está llena de recuerdos y dolor Pero que el tiempo ha sanado sin rencor Vuelve Tanto tiempo me ha enseñado a pensar en el pasado como un tesoro que guardé Ahora me toca buscarlo en tus ojos tus recuerdos No me voy, no me voy a detener Es difícil olvidarlo aunque ya el tiempo se fue Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mi vida, llenaremos un caudal de nuestro amor Vuelve a mí, vuelve a mi vida, llenaremos un caudal de nuestro amor Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve deprisa Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve deprisa, aquí espero susurrando esta canción Que está llenaremos un caudal de nuestro amor Que está llena de recuerdos y dolor Pero que el tiempo ha sanado sin rencor Vuelve 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 Gracias por ver el video.